Bueno, hablamos con el director del Autocine, el señor Henry, y nos va a hablar de estas instalaciones que son enormes y bueno, nos va a hacer sentir aquí como si estuviéramos en la época de Oliverito John, aquí con los coches. Buenas tardes. Totalmente. Muchísimas gracias. Gracias por venir y por asistir a este momento. Estamos convirtiendo un sueño en realidad, también para la ciudad de Málaga. Venimos a apoyar la industria del cine, porque somos cine, pero más importante todavía es que somos más que cine. Nosotros tenemos nuestros eventos propios, los fines de semana también, y es un sitio para hacer team building, para las empresas también, para poder disfrutar del espacio. ¿Cómo va a ser el funcionamiento de los cines? ¿Con qué horario? Nosotros tenemos una proyección diaria y dependemos de la luz solar, entonces siempre tiene que ser, el horario de película siempre dependerá cuando anochece. Por ejemplo, empezamos el fin de semana y la proyección será el sábado, será a las 10 de la noche. Por ejemplo, mañana. ¿Qué horario? ¿Qué proyecciones tiene ya? Este fin de semana tenemos, y la semana que viene tenemos, Gris, es nuestro clásico por excelencia, es una película muy recurrente, sobre todo, precisamente, y además es muy estética, que es la que tenemos para hoy, para la inauguración, en ese sentido. ¿Cuántas zonas de aparcamiento hay? Tenemos 230 vehículos, capacidad para 230 vehículos, pero tenemos una capacidad de gente de 3.200 personas, ¿vale? Fantástico. Es un espacio para venir todas las edades, siempre depende de la película que tengamos. Nosotros tenemos clásicos, como arrancamos, pero luego también tenemos estrenos. La próxima película de Marvel es la próxima que tenemos después de esta película de Gris, ¿vale? ¿Y vamos a explicar un poquito los ennás de trenes también donde picar algo? Tenemos comida, tenemos comida, tenemos comida vegana también, tenemos unos food trucks, que lo que nos permite es tener una gran variedad y una amplia carta para todos los gustos. O sea, que ya se puede ir desde ya, comprar las entradas. Desde ya, claro, por internet. Y sobre todo, recordar, somos cine, pero somos más que cine. El fin de semana, por ejemplo, empezamos con el sábado y el domingo, tenemos nuestro evento propio, que es Rita's Brunch. Empezamos a las 12 del mediodía hasta las 7 y media de la tarde. Es un espacio para familias, tenemos una zona infantil patrocinada por Famosa y en Autocine Málaga Metro Bacesa es un sitio para todo tipo de públicos. Enhorabuena, estamos encantados. Nos quedamos casi sin palabras de lo alucinante que es, hay que venir a verlo. Hay que venir a verlo, hay que venir a vivirlo, es una experiencia. Muchas gracias. Ha llegado ya la delegada de turismo en Málaga, la señora Nuria. La dejamos que la reciba y ha sido un placer. Igualmente.